hola qué tal amigos nos vemos aquí de nuevo en nuestro taller para elaborar un nuevo proyecto y este es nuestro kit de aretes olivin y los materiales son conica swarovski olivin de 1.9 milímetros gancho pescador herraje de cruz de 45 x 29 milímetros de baño en oro y masilla de W glue olivin no olvidemos que también vamos a necesitar como herramienta nuestro jiggle picker vamos a iniciar tomando nuestras dos partes de W glue y las vamos a mezclar no olviden que las partes deben ser iguales si son dos gramos de verde también deben ser dos gramos de blanco la vamos a mezclar hasta obtener un color homogéneo ahora sí habiendo obtenido nuestra nuestra mezcla homogénea vamos a partirla en dos vamos a dejar una parte para un arete y la otra parte obviamente para el otro arete tomamos nuestro herraje cruz y la vamos a aplicar muy cuidadosamente teniendo en cuenta que no se manche el herraje que la masa no se salga de su molde vamos a irlo acomodando vamos empujando los excesos de masa para que este vaya tomando la forma de la cruz ya tenemos nuestra masilla moldeada por toda la cruz ahora sí empezamos a distribuir nuestros cónicos Swarovski tomamos con nuestro jiggle picker y simplemente los vamos organizando uno enseguida del otro llenando así toda nuestra masilla de brillantes los vamos a distribuir por toda la cruz tratando de que queden ellos muy cerca uno del otro para que no queden espacios libres vamos a tomar siempre los bordes también vamos a rellenarlo en los centros en todos los espacios que veamos que necesitamos poner brillante para que no quede masa para que no se vea residuos de masa de masilla ahora sí ya vamos a terminar con nuestros últimos chatones no olvidemos que a partir de cuando a partir del momento en el que revolvimos la masa vamos a dejar reposar 24 horas para que la masa se endurezca como último paso simplemente tomamos nuestro anzuelo lo abrimos engarzamos la cruz y cerramos de esta manera y quedó listo nuestro arete de esta manera tenemos listos nuestros aretes olivín y y y y y Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.